Estamos con el presidente de la Liga Regional Patagónica de Fútbol Senior, Germán Linares, porque ya se disputó un campeonato, pero están en la puerta de otro campeonato. Linares, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Gracias por esta invitación. Bueno, sí, le quiero comentar que el año 2020, a fin del 2020, junto a Fernando Rasquela, que es el vicepresidente de la Liga Nacional de Clubes Senior, y Matías Rossi, el actual presidente de la Liga Nacional de Clubes Senior, se creó la región andina, en la cual yo soy el presidente, y formamos una competencia de los clubes de la zona andina, que están desde la localidad de Esquel, perdón, hasta San Martín de los Andes, y hemos logrado conseguir 5... ¿Todo el norte patagónico? Sí, sí, toda esta zona. Hemos podido cumplir con 5 equipos, que ya han participado de la categoría Senior, que es más 35, esos equipos son Belgrano de Esquel, el refugio de acá del Bolsón, Unión del Sur, los Pumas de Bariloche y Estrella del Sur de Bariloche, ese torneo ya se disputó, lo ganó los Pumas de Bariloche, y en este momento estamos por inicializar el torneo clausura de la categoría Senior. Bueno, ya tienen algunos partidos en carpeta, ¿recordás cómo van a ser los cruces? ¿Y en qué lugar se va a jugar? Sí, sí, además quiero agregar que la categoría Senior se agregó la categoría Master, que es categoría más 43, que también inician paralelo a la Senior, y comienza este fin de semana, la primera fecha, en Lago Escondido se van a enfrentar estudiantes con Estrella del Sur de Bariloche, estudiantes de Machín ahogados, el equipo que se agrega en este torneo clausura, y el refugio va a estar recibiendo también a Estrella del Sur, en categoría Master. Y en Bariloche, el día sábado, a las 15.30 horas, se va a estar jugando los Pumas, va a estar defendiendo el título, frente a estudiantes de Machín ahogados, en categoría Senior, y en categoría Master, los Pumas van a recibir a Unión del Sur. Bueno, importante entonces los cruces y ya poder participar de un torneo nacional para los Senior y más de 45, ¿no? Sí, sí, lógico. Además, quiero descatar que los Pumas están participando en la Copa Argentina de Senior, tradicionalmente, como todas las conocemos, en donde están incluidos los equipos de primera división, como Boca Juniors, Racing, Independiente, Gimnasia, bueno, todos. Y los Pumas siguen en carrera y están entre los 24 mejores clubes de la Argentina. Así que estamos esperando ahora, para la próxima fecha, a ver que ya están en octavo de final, así que vamos a ver con quién les toca competir el equipo de los Pumas. Linares, muchas gracias. Por favor, a ustedes. Bien, bueno.